Desde el año 2014 que esta organización de las universidades viene trabajando continuamente y en distintos ámbitos, concientizando, divulgando, promoviendo la cuestión Malvinas para que no pasen otros 40 años como hasta ahora que el tema Malvinas había desaparecido de la consideración de los argentinos. Estos 40 años nos han motivado nuevamente, han puesto en escena, han puesto en valor la cuestión Malvinas y creo que de aquí en adelante no debemos cejar en nuestra actividad todos los argentinos, porque la cuestión Malvinas nos compromete individual y nos compromete institucionalmente. Por eso es que el compromiso con todos de las instituciones y las personas deben estar con Malvinas porque el día que el pueblo argentino reclame unánimemente esto seremos escuchados en los distintos ámbitos internacionales y quizás en paz y de otras maneras, por supuesto, conseguiremos recuperar esas tierras que nos fueron usurpadas ya hace más de 150 años. El observatorio tiene por objetivo, como yo les anunciaba, realizar determinadas actividades de orden académico y con una amplitud necesaria en este ámbito para concientizar, investigar, divulgar la cuestión Malvinas para ir concientizando precisamente a nuestros alumnos en primer lugar y a la comunidad en general sobre este tema de Malvinas que es, como les decía yo recién, una cuestión que interesa a todos los argentinos. Por eso es la preocupación desde el ámbito académico, desde la academia, estar presente en esto e incorporar a las actividades de nuestras universidades este espacio tan importante que es el espacio de Malvinas.